Hoy estamos aquí reunidos para celebrar al teatro y también para celebrar a uno de nuestros creadores más prolíficos y queridos. El premio a la trayectoria este año será entregado a uno de los más grandes artistas de nuestra escena, el escenógrafo Alejandro Luna. Maestro y fundador y formador de muchas generaciones de escenógrafos y de escenógrafas, su obra es determinante para el ingreso del teatro mexicano a la época moderna. Y hoy, en pleno siglo XXI, su trabajo se ha mantenido fresco y profundamente vigente. Los grandes directores de la escena mexicana tienen como hilo conductor el trabajo de Alejandro, por lo que podemos decir que no solo formó a escenógrafos, sino también a directores y a todos los creadores que hemos tenido el privilegio de habitar uno de sus espacios. Que la entrega de este premio sea un reconocimiento no solo a su obra, sino también a su capacidad de impactar el trabajo de quienes hacemos teatro, su generosidad en la enseñanza, su rigor en la práctica y su gran compromiso con el arte mismo. Es un honor y un privilegio para mí presentar a mi gran maestro Alejandro Luna. ¡Gracias! 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 Este premio lo agradezco muchísimo porque me lo da la comunidad de teatro. Decía que para personas que tuvieran más de 30 años de experiencia, yo tengo 60, entonces quise dos. Me dijeron que no, que eran 30 o más. Entonces dije, pero puede entrar el año que entra. No, parece que tengo que esperar otros 30 años. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!